Juan Carlos Martínez, delantero que juega actualmente en los pericos de la Universidad de Colima, es hasta el momento el máximo romperredes de la Liga Premier después de tres jornadas. Este joven atacante no es ningún improvisado, ya que salió de las fuerzas básicas del equipo más popular del país, las Chivas Rayadas del Guadalajara, conjunto que le dio la oportunidad de debutar en el máximo circuito en el clausura 2011, conjunto en donde apareció en tan solo dos ocasiones. ¡Gracias!